Hola culto público, yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político en FA. Posiblemente cuando usted vea este video, en el Congreso se estará definiendo quién será el próximo presidente de la Jucopo, que es uno de los puestos más importantes a los que puede acceder un diputado local, si Quique Flores o si Tlalix Sánchez. Los dos quieren, los dos son panistas, y ninguno parece dispuesto a ceder. Desde hace mucho los panistas habían decidido que Quique ocuparía el cargo, pero ahora la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Javier Azuara, traen un plan diferente e impulsan a Tlalix. La neta, gane quien gane, el PAN va a resultar perdedor, pues este pleito lo único que hace es demostrar la división en el partido, un síntoma que parece replicarse a escala nacional. Oiga, pero ese no es el único chisme que se traen en el Congreso. Ayer Sergio Serrano, dirigente estatal de Morena, anunció que Jesús Cardona Mireles, único diputado de Morena, ha quedado fuera del partido. Esto por votar a favor del aumento de sueldo que se dieron los diputados. Ahora habrá que esperar a ver qué decide hacer Morena, porque acuérdese que es diputado plurinominal y a lo mejor meten a su suplente. Como quiera, mañana yo le cuento cómo terminaron estos pleitos entre diputados. Y si noto que hablo extraño es porque me volvió a enfermar de nuevo. Bye. ,